¡Suscríbete al canal! ¿Ah, te dijeron? Esto es muy pequeño, no hay secreto. Es Daniel Padín, hijo de José Padín. Fue el primer capo de la droga que cayó aquí. ¡10.000, a que no llegamos a tierra! Ya tenemos pulpo para la fiesta. ¿Tiene todas las patas? Patas, cabeza y todo. No me creo nada de su espontánea aparición aquí en Cambados, pero tengo que advertirle que a Patín padre no le engaña a ni Dios. No perdona, nunca. El próximo trabajo sí va a ser grande, nos jugamos mucha pasta. Ahora no podemos joderla, ¿eh? Necesito contratar tus servicios. Vale, pero... No, a esa gente de Madrid no les hacías preguntas, ¿no? ¿Me las vas a hacer a mí? Que soy un cachapán. Pon el teléfono en modo avión. ¿Daniel, es en serio? Claro. Quiero comprar dos barcos. Son para tu padre, que aunque está en la cárcel, sigue manejando las operaciones, ¿no? Es que si te respondiese a eso, tendría que matarte. Eso es lo que dicen las películas, ¿no? ¿A ti no te gusta el dinero, Ana? 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 ¡Gracias!